Filmamos tu fiesta en HD, en el Trébol y en toda la región. Comunicate con Leonel Basso al 03401 154 17269 o buscanos en Facebook como Orión Orión. Bueno, hemos trabajado mucho, en realidad así lo demanda la comunidad, así merece la comunidad que uno trabaje y sobre todo, principalmente para en el mes de marzo, cuando comiencen las sesiones, poder estar al tanto para poder arrancar ya directamente y no arrancar desde cero, teniendo que conocer, por eso estos dos meses, sobre todo enero y febrero, en mi caso personal, lo usé mucho como para poder leer y ponerme al tanto de todos los temas que había en el Consejo, los temas en tratamiento, los temas que ya eran ordenanzas y que se están implementando, algunos que no, porque realmente es un trabajo muy diferente a lo que es el Ejecutivo, lo que era el Ejecutivo y, por supuesto, el compromiso y la responsabilidad de asumir este lugar y de trabajar realmente como la gente se lo merece. Seguramente un tema que se va a tratar en la primera sesión es el tema presupuesto. ¿Pudiste hablar con la oposición si están leyendo, si están analizando cómo está la cosa? Porque fue presentado en los últimos días de diciembre, primeros días de enero, estaba en evaluación. ¿Pudiste hablar sobre este tema? No, con la oposición no hablamos de este tema. Sí es real que cuando llegó el presupuesto, nosotros como bloque con Juan Carlos nos imprimimos el presupuesto y a la vez también automáticamente fuimos al municipio a pedir, bueno, yo le pedí a Tito Tesore un presupuesto del año anterior. Hemos leído cada una de las partidas, comparado, viendo cuáles son las que aumentaban, cuáles eran las nuevas, porque, por ejemplo, dentro de las nuevas está el jardín maternal y eso nos hemos interiorizado cada una de las partidas, cada uno de los rubros. Y, bueno, y por supuesto que va a ser el primer tema a tratar en el consejo y, bueno, y por supuesto que tenemos las herramientas como para poder debatir, para poder comparar, para poder sacar las dudas y a la vez también esto del trabajo en conjunto entre el consejo y el municipio sirve también para acercar y a disposición están los funcionarios como para poder aclarar las dudas en el caso de que haya, por supuesto, del resto de los concejales. La oposición habla, por ejemplo, del FAE que bajó con respecto al año anterior. ¿Pudiste intervisarte acerca del tema y el motivo? Sí, en realidad de cada uno de los temas estuvimos charlando tanto con Rosalía como con Tito. Y, bueno, y este, el tema del FAE, también he visto algunas noticias que hablaba del jardín maternal, cuando también a la vez uno mira y ve, hay noticias que a veces se critica que no funciona el jardín maternal aún y a la vez se critica después la partida que hay dentro del presupuesto. La verdad, bueno, nosotros con Juan Carlos y nuestro bloque apunta a sumar para la ciudad y a trabajar para la ciudad. Y por eso, digo, es importante que la gente conozca eso. Muchas veces nos dicen que tenemos que, dice, se olvidan de la función que es controlar el municipio. Nosotros controlamos al municipio todos los días desde que estábamos adentro, controlamos el ejecutivo, controlamos los números y ahora lo controlamos de cerca. Pero eso no significa poner palos en la rueda. Así que, digo, cada una de las, como te decía, cada una de las partidas, no solamente nosotros conociendo, sino también están a disposición los funcionarios como para poder contar. ¿Cómo está lo del jardín? ¿Ya se designó una directora? ¿Va a empezar a trabajar? ¿Hay fecha? ¿Cuándo? ¿Va a empezar siendo solventado por el municipio, por la provincia, por la nación? Sí, el tema específico de la fecha de cuándo va a funcionar, bueno, eso nosotros no lo tenemos definido. Sí, la idea era que comenzara a mediados de marzo. Hay un trabajo muy importante que se está haciendo en conjunto con el CAF que, bueno, próximamente se va a estar contando, que se está trabajando, porque, por supuesto, que se estaban haciendo gestiones a nivel provincial y nacional para poder solventar los gastos, sobre todo, pero bueno, mientras no llegan esas inversiones, el compromiso de la gestión y del intendente es que el jardín maternal funcione. Y, bueno, y esto que salió ayer en las noticias de que Luciana Fusero va a ser la directora es una muestra de que se está pensando, se está planificando y que el jardín maternal va a empezar a funcionar. Sí, lo que queremos destacar es el gran trabajo en conjunto que se está haciendo con el Centro de Acción Familiar, con el CAF y con otras guarderías que, bueno, próximamente también se va a estar contando un poco a la comunidad cómo se está proyectando y, en este caso, el municipio solventando el funcionamiento del jardín maternal hasta que llegue el financiamiento de la provincia de La Nación.